En mayo de 1937, Negrín accedió a la presidencia de la república tras un enfrentamiento entre anarquistas, socialistas y comunistas en Cataluña. Los nacionales se centraban en el Frente Norte y Bilbao cayó el 19 de junio por lo que el Estado Mayor Republicano decidió realizar una ofensiva en los alrededores de Madrid, ya que en esta zona, al cesar los intentos de rodear la capital, las defensas sublevadas consistían en una débil línea discontinua de puestos defensivos a lo largo del frente. Los objetivos estratégicos de la ofensiva eran desviar tropas del Frente Norte y alejar el frente de Madrid. Pero además, Negrín quería mostrar a los soviéticos que no solo habían vencido en Madrid el Jarama y Guadalajara, sino que ahora ellos tomarían la iniciativa. Los asesores soviéticos llevaban un tiempo aconsejando lanzar la ofensiva sobre Brunete. Con el ascenso de Negrín al poder, los comunistas ganaron influencia y presionaron para lanzar esta ofensiva. El Estado Mayor de Miaja planificó la operación. El V y el XVIII ejército debían avanzar desde la zona de Valdemorillo y Torrelodones hacia Móstoles y Navalcarnero. Tras la toma de Navalcarnero comenzaría la segunda fase de la ofensiva. El segundo cuerpo de ejército debía avanzar desde Usera hasta Alcorcón, donde se encontraría con el XVIII cuerpo de ejército, dejando una parte del Frente Nacional cercado. También se había contemplado hacer previamente un ataque desde Cuesta de la Reina al norte de Aranjuez para desviar tropas nacionales. La noche del 5 al 6 de julio, Lister aprovechó la separación entre los puestos nacionales para avanzar 16 kilómetros hasta la retaguardia de Brunete. La guarnición fue tomada completamente por sorpresa y a mediodía se rendirían tomándose 250 prisioneros. La 71ª División que defendía esta parte del frente tenía carencia de hombres y ante el desborde, los republicanos explotaron el éxito, llegando algunas patrullas de reconocimiento hasta las afueras de Navalcarnero. Pero la resistencia que habían encontrado en los flancos obligó a Lister a detener el avance, siendo decisiva la defensa de Quijorna. Tras las primeras horas de combate, los nacionales comprendieron la importancia de esta ofensiva y todas las unidades de la zona quedaron al mando del general Varela, que ordenó desplegar todos los hombres, incluidas guarniciones locales, hospitales de campaña y unidades logísticas, en el frente lo más rápido posible. A la vez que se movilizaban desde el norte cuatro divisiones, la Legión Cóndor y piezas de artillería pesada. Los republicanos habían lanzado ataques en pinza sobre varias localidades, lo que en un principio significaba un avance rápido, pero se tornó en su contra, ya que si no tomaban estos nodos, era imposible retomar el avance. Al amanecer del día 7 se rindieron los falangistas sevillanos que defendían Villanueva de la Cañada, pero continuaban resistiendo las guarniciones de Villanueva del Pardillo y Villafranca del Castillo. La incapacidad republicana para reducir las localidades sitiadas dio tiempo a los nacionales a desplegar tropas que comenzaban a llegar desde el norte la tarde del día 7. Aquella noche del 7 al 8, el general Miaja movilizó las reservas para cruzar el Guadarrama y continuar avanzando hacia el este, pero tras el río encontraron a los sublevados en posiciones defensivas que habían montado de forma acelerada. Pero fueron suficientemente efectivas para parar el ataque, los nuevos asaltos a Quijorna fracasaron de la misma manera. Un nuevo ataque desde el sur de Madrid no logró rebasar las posiciones enemigas. Finalmente, la mañana del 9 de julio, acabarían por capturar Quijorna tras varias horas de asalto. Los ataques hacia Boadilla habían hecho escasos avances, siendo que tenían fuerte apoyo de tanques y aviones. Tras sufrir grandes bajas, suspendieron el ataque hacia el este. El 10 de julio las brigadas internacionales tomaron Villanueva del Pardillo, capturando 500 prisioneros. Al día siguiente lanzaron 80 tanques contra Villafranca del Castillo. Fracaso total. Varela desplegó la 5ª División Navarra para levantar la presión de Villafranca. El día 11, los aviones alemanes comenzaron a disputar el control aéreo a los aviones soviéticos que hasta entonces sobrevolaban Brunete sin oposición. Para el día 12, el ataque principal había quedado completamente frenado y el ataque secundario desde Usera no había logrado sobrepasar las líneas sublevadas. El 15 de julio, el general Miaja dio la ofensiva por finalizada y ordenó posicionarse a la defensiva. Pero Franco no se iba a quedar quieto ahora que tenía la superioridad aérea. Al amanecer del 18 de julio, coincidiendo con el aniversario del alzamiento nacional, comienza la contraofensiva de Brunete. Este día se dieron batallas muy duras tanto por aire como por tierra. Pero a pesar de la superioridad artillera, los sublevados no lograron grandes avances. Ocuparon algunas alturas cerca de Quijorna y algunas elevaciones al margen del Guadarrama. En los cielos se dio la mayor batalla hasta el momento. La Legión Cóndor, acompañada de bombarderos italianos y de la Patrulla Azul de García Morato, derribaron 21 cazas republicanos. Los siguientes días se sucedieron varios intercambios de las posiciones del frente, hasta que el día 24, los nacionales comenzaron a avanzar hacia Brunete con una superioridad artillera de tres cañones a uno. Al final del día, se habían hecho con el control de gran parte del pueblo y con la carretera de Brunete a Boadilla. Llegaron refuerzos desde Madrid para tratar de retomar Brunete, pero fracasaron y decidieron abandonar la parte que aún controlaban del pueblo. Tras la reconquista de Brunete, no habría más combates a gran escala, ya que Varela habría querido continuar el avance hacia Madrid, pero Franco le habría detenido para retomar la ofensiva del norte. En Brunete, los republicanos habrían perdido 25.000 hombres y 100 aviones para avanzar 6 kilómetros de profundidad por 16 de ancho. El cerco sobre Madrid seguía igual, la ofensiva del norte se había retrasado 6 semanas, pero acabaría con un fracaso absoluto para la república. Los franquistas por su parte contaron 17.000 bajas y 23 aviones. Se considera que la batalla, aunque los republicanos ganaron un pequeño territorio, los sublevados habrían conseguido una victoria estratégica, ya que consiguieron frenar la ofensiva. ¡Suscríbete al canal!